¡Sakucho! ¿Qué pasa? Y vamos con el vlog de esta semana en Bungie, donde... Bueno, Bungie, donde nos trae un vlog bastante flojito. Nos explican un par de cositas sobre cómo funciona en el aire, algunos cambios que habrá a exóticos a mitad de temporada, y también mañana llegan las pruebas de series. Es un vídeo cortito de info, así que estaría bien que te dejaras un buen like y lo compartieras y apoyaras el vídeo así rapidito. ¡Vamos, vamos! Pero primero de todo tenemos este pedazo de emblema totalmente gratis para todo, simplemente por haber jugado a Destiny y haber completado el evento que tenemos en el Leviatán, que ya sabéis que para haber desbloqueado los fragmentos solares, algunos debíamos haber jugado ahí, pues muchos eventos del Leviatán. Y en 24 horas hemos completado 78 eventos de pesadillas de esos. Simplemente en las primeras 24 horas. En total más de 1,6 millones de jugadores han completado al menos una vez ese evento, que es en total alrededor de 13,8 de media por personaje. Y al parecer un solo guardián ha completado más de 390 eventos del Leviatán. ¡Locos! Ante todo este evento. Entonces por todo eso hemos bloqueado los fragmentos, ya los tenemos y también este pedazo de emblema. Tienes el código ahí en la pantalla y en la descripción, en un comentario fijado, por si yo que sé. Simplemente vas a Bungie.net y lo canjeas en tu cuenta. El código es infinito y vale para todo el mundo. No es solo un canjeo, no. Es para todo el mundo. Así que avisa a tus panas y ya de por sí, pues déjate un like, compártelo y suscríbete para más. ¡Vamos al lío! Y vamos a hablar aquí sobre en el aire, que nos dice Bungie, el equipo de Bungie, que como recordatorio, el tema de la estadística en el aire es para que haya un balanceo. Porque, claro, hay que estar equilibrado, para que en el aire no tengas tanta presión para los guardianes que están en el suelo. Así que, si quieres conseguir mucha más presión en el aire, deberás de equiparte para ello. Eso a mí no me gusta, en verdad. Debería ser algo con sinergia. Pero bueno, el caso es que las notas del parche de la temporada 17 incluían cosas incorrectas. El caso es que las armas primarias generalmente disparan más recto mientras estás en el aire que antes. Y en la temporada que viene, la 18, esta estadística de aerotransportada estará ya in-game en las armas, donde al inspeccionar un arma tendrás la estadística de aerotransportada y como si estuviera la estadística de alcance, estabilidad y demás, pues también estará puesto in-game. Y nos dice que, bueno, las armas especiales tienen más penalización en el aire, como es lógico, pero las armas primarias tienen menos penalización en el aire. Con lo que, bueno, te puedes poner, por ejemplo, tu modificador de empuñadura de ícaro y algunos exóticos y depende de la estadística de aerotransportada, pues puede ser más preciso o menos. Y llegan las pruebas de Osiris, pero antes de eso, también la temporada 18, habrá también equilibrio correspondiente a la temporada, pero con el solsticio de esta temporada habrá una pequeña actualización de equilibrio de armas, que será a mitad de temporada. Y pruebas de Osiris, ya sabéis, las armaduras ya las vimos. Y tenemos pistola y fusil de fusión, nuevas armas. Y también tenemos este pedazo de colibrí, eso ya lo vimos. Así que las pruebas de Osiris llegan mañana, con eliminación. Tenemos aquí moda, creemos la capa para máscara de Bacris, tenemos aquí también la marca de la estrella fugaz y el vínculo de armonía de batalla. Listo. Diseños ahí en la tienda y algunos problemas conocidos. Y ya estaría. Dejate un buen like, compártelo, suscríbete para más y avisa a tus panas que tienen ahí ese pedazo de emblema fresh. Kibris, por cierto, te he subido un vídeo al canal secundario. Pásate por ahí. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias.